¿Qué es lo que se ha hecho en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Comunidad de 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 la Comunidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Obviamente, vuelvo a decir, no va a sostenernos. Es una mitigación que se hizo en verano para aparentar que hicieron un trabajo para la inundación, pero no. Al contrario, esto está completamente decidido de que el invierno nos va a volver a golpear a Montserrat. ¿Pero en estos momentos se puede solucionar, Presidente? Claro, claro. En estos momentos están las máquinas amarillas, Carlos, que llegaron a la gestión de riesgo a nivel nacional, que están destinadas para eso, para los sitios críticos de inundación. En estos momentos yo le hago un llamado al señor alcalde Juan Cuenza. De verdad, mire para Montserrat. Montserrat es Arauca. Montserrat es Colombia. Nosotros siempre somos la oveja negra en Arauca. No, Montserrat es más de 10.000 personas que vamos a quedar damnificadas este año otra vez. ¿Y usted no ha hablado con el coordinador de la gestión de riesgo del gobierno departamental? Pues nosotros tuvimos una reunión, todos los líderes de los sectores, en cabeza del presidente de este suscrito, con el señor, con el secretario de gobierno departamental. Ellos se comprometieron, ya fueron los de riesgo departamental a mirar los puntos críticos. Pero esto no es de ir a ver. Esto es de ir, yo decía que eso era falta de voluntad. Bueno, nosotros no vayamos lejos. El año pasado, cuando estaba la doctora Indira Barrios, estaban los diputados, Mercedes Rincón, estaba inclusive el alcalde Juan Cuenza. Hicieron un lomo de perro en Barrancones. ¿Por qué nunca hacen un trabajo de eso con Cierracol, con Pares, con todas las petroleras? ¿Por qué Montserrat siempre es en el olvido de los gobiernos departamental y municipal? Gracias. Gracias.